Noticieros, Rancherita del Aire. Debido a la entrega de aguinaldos y ahorros, y a pesar del llamado a salir solo a lo esencial por la pandemia del coronavirus, muchos comercios de la localidad están completamente llenos. Así se muestra desde muy temprano por la mañana, incluso antes de que algunas tiendas abran sus puertas, pues se forman largas filas de clientes ávidos por realizar sus compras. Esto fue captado en la tienda Coppel de Plaza Fiesta, donde minutos antes de su apertura, este martes, casi un centenar de personas ya esperaban en fila para poder ingresar. Este mismo escenario se está registrando principalmente en centros comerciales y bancos de la ciudad, aunque muchas tiendas de cadena nacional reportan la misma situación. Sin duda alguna se trata de personas que intentan realizar las compras de Navidad y regalos para sus seres queridos, los cuales se arriesgan a un contagio con tal de realizar estas compras. Noticieros, Rancherita del Aire.